Bueno, ¿cómo va para usted y para toda la audiencia? Bueno, sí, es por ahí el envión que todo piloto quiere, que le gusta, siempre por ahí crecer un poquito en este hermoso deporte que a varios nos gusta. ¿Y la confianza del apoyo también motiva? Sí, obviamente, el apoyo de la familia es fundamental y bueno, aparte de la familia, amigos y preparadores, todos los que te están apoyando, siempre te lleva a un escaloncito más que todos nos proponemos. Cuando venís con la inquietud, Gianfranco, ¿cuáles fueron las primeras palabras? No, bueno, o sea, más que nada felicidad, por ahí es lo que te provoca, porque sí, gracias a Dios uno que se lo puede estar cumpliendo, ¿no? Más que nada felicidad y agradecimiento a todos los que te hacen el apoyo y vamos a decirle que te dan la posibilidad de estar ahí arriba. Vemos que hay comercios que te están acompañando. Sí, bueno, ellos siempre, todos los años están apoyándome, desde los comienzos, hay algunas publicidades que están desde mis principios en el automovilismo y bueno, decidieron darme una mano ahora en este salto que dimos, que la verdad que es un esfuerzo enorme de ellos, hacia mí, ¿viste? O sea, una confianza, fe, todos juntos, porque, bueno, son todos proyectos nuevos y por ahí tenés mucha forma de ganar, perder, entonces, bueno, eso se reagradece a todos ellos. ¿Y vos preparado mentalmente? ¿Te vemos? ¿Te vemos entero? ¿Cómo es la demás preparación en cuanto a la máquina? No, bueno, el trabajo en el chasis y en el motor del auto lo hacemos junto a mi papá y a mi tío, lo hacemos nosotros y, bueno, a su vez tenemos mucho accesoramiento de otros chasisistas, es más, de mi parte me accesoran muchos pilotos, me dan una mano y, bueno, después, o sea, vos después vas viendo, eso te ayuda en ellos y esto a mano, ¿viste? Nos vamos ayudando, somos todos conocidos acá en San José, entonces, bueno, es como que ya estamos todos medio enterados, ¿viste? Bueno, es un rubro en donde no son tampoco muchos los pilotos que dan este salto que vas a dar ahora. No, bueno, claro, no somos muchos, es un poco complejo todo, ¿viste? Esto fue, hace años vinimos con mi padre haciendo este proyecto, obviamente todos entre nosotros, ¿viste? Recién ahora, hace más de tres años que venimos en este proyecto y, bueno, recién ahora estamos recién podiendo tratar, vamos a tratar de debutar en Concordia, el 6 y 7 de agosto creo que, o 7 y 8 de agosto y, bueno, vamos a ver si podemos llegar a debutar, la idea es que sí, ¿viste? Ya tenemos casi todo pronto y, bueno, estamos ahí ya a semanas nomás. Bueno, esto es producto de un buen camino en el karting, ¿qué te ha brindado el karting hasta el momento? No, bueno, el karting es fundamental, yo creo que, o sea, hay pilotos que empiezan en el auto directamente, pero yo creo que el karting te da una buena enseñanza, por lo menos estos autos vendrían a ser como unos karting grandes, las sensaciones son muy similares, pero la verdad que sí, yo creo que el karting fue como la faceta primordial para pasar al auto, Hay gente que tiene marcado un destino, ¿vos cómo te ves en el futuro? No, bueno, no, o sea, yo vamos paso por paso, o sea, no es que alucinamos ir a algo más grande, yo creo que es ir paso por paso, ver qué sale, si se puede, o sea, la idea es empezar a correr acá, ver qué pasa, estar ahí, o sea, esto también va todo de la mano, presupuesto, también es todo eso, vamos a decirle. Hoy lo hablábamos, antes teníamos la facilidad de las peñas, que esto generaba un recurso, hoy en día es buscar el sponsor más que nada. Sí, obviamente, antes, en la época que mi padre corría y todo eso, estaban las peñas, ¿viste? Tengo un amigo también, o sea, el chule, él tiene una peña, bueno, entonces ese estilo así es una facilidad para el automovilismo, pero hoy en día está mucha competencia, entonces por ahí las peñas se van acabando, ¿viste? Entonces por ahí, bueno, está la ayuda de los sponsors, que eso te da un amando bastante fuerte. Gianfranco, ¿te dicen que heredaste algo de papá? Porque venís de familia de tíos, de ferrera, así que algo tenemos en la sangre, ¿no? Sí, sí, algo tenemos, ¿viste? De todo un poco, ¿viste? Pero bueno, o sea... El humor seguro. Oh, ¿sabés qué, no? Y el entusiasmo también. Los que me conocen por ahí ya me deben conocer bastante, ¿no? Pero sí, ¿no? En esto hay que ponerle siempre la sonrisa, nunca... En los malos momentos hay que ponerle la sonrisa igual, porque si no, no quiere correr más. ¿Qué le está faltando a la máquina para ir cerrando? Bueno, no, ahora estamos haciéndole unos trabajos en el motor, mandamos a hacer unas piezas especiales que por ahí se requieren, pero ya creo que la semana que viene o esta semana me están llegando las respuestas para tenerlo en cualquier momento en marcha y, bueno, igualmente yo también me estoy preparando, ¿viste? Así que, bueno, estamos ahí a full. El mejor de los éxitos, no veo loguito de Perica Producciones, ¿eh? ¡Uh, Peri, hay que poner loguito! Gracias, y es franco éxito. Bueno, muchas gracias a usted y, bueno, nos estamos viendo.